Amigo, le tengo dicho que si no es de sangue, no vale monda Amigo, le tengo dicho que si no es de sangue, no vale monda Amigo, le tengo dicho que si no es de sangue Amigo, le tengo dicho que si no es de sangue Amigo, le tengo dicho que si no es de sangue O Amigo, le tengo dicho que si no es de sangue, no vale m新聞, no vale m catalán